¡Hola gente! Bienvenidos a un vídeo, este vídeo solamente va a ser de puros anuncios, no vamos a jugar nada, tenemos varias noticias del canal que me gustaría que supieran, varias cosas muy importantes algunas no tanto pero muy chidas déjenme bajo el tren. La primera noticia es que estamos juntando, ok me quedó un poco grande el asiento, estamos juntando, me veo raro. La primera noticia es que como ustedes ya saben estamos haciendo una recolecta de tickets para poder ganar muchos juguetes y llevarlos a niños de bajos recursos, no sólo eso sino que también estamos ganando peluches en las máquinas de muñelocos para poder llevar y regalarlos también. Y también queremos que ustedes nos ayuden a juntar más peluches y más juguetes y por eso tenemos una dirección que te vamos a dejar aquí en pantalla, en esta dirección tal cual está escrita aquí, nos puedes mandar peluches, nos puedes mandar juguetes y eso nos ayuda bastante a la causa. Aparte si también nos quieres escribir algo para nosotros, una carta o mandarnos un dibujo, lo que sea, en esta misma dirección lo puedes hacer. La segunda noticia es para toda la gente que vive en Monterrey y su área metropolitana, vamos a hacer un convivio el 12 de diciembre en Circus Park, no en este, sino en el que está en Fashion Drive, en Plaza Fiesta en Agustín, en San Pedro Garza García. Ahí los esperamos a partir de las 2 de la tarde para poder jugar máquinas de arcade con ustedes y también vamos a estar haciendo ahí recolecta para que lleven los peluches que hayan ganado y juguetes nuevos para regalar más sonrisas en Navidad. Y la tercera noticia, no por eso la menos importante, es que ya tenemos nuestros suéteres feos de Navidad, nuestros Ugly Christmas Sweaters. Si quieres checarlos los puedes ver en kiching.com diagonal stores diagonal ciego minigames. Incluso aquí te voy a poner una imagen del suéter feo de Navidad. Estos suéteres van a estar en preventa en la tienda de Kiching desde el día de hoy hasta el 14 de diciembre y terminando ese periodo vamos a empezar a hacer los envíos de los suéteres que se hayan pedido. Pasando esta fecha ya no van a estar disponibles los suéteres. Está muy chido, la verdad es que es diseño de nosotros y tiene elementos relativos a los arcades y al canal de Ciego Minigames. Y esas son las tres noticias, pensé que eran más, pero no, nada más son tres. Número uno, ya tenemos una dirección a donde nos pueden enviar peluches y juguetes para ayudarnos a la causa o cartas también. La noticia número dos, el convivio, espero verlos a todos ahí. Y la número tres es si quieren checar nuestros suéteres feos de Navidad, ahí les dejamos la liga también en la descripción. Y bueno, sin nada más por el momento, nos vemos en el próximo video sobre eso. En diciembre vamos a estar regalando peluches y juguetes a niños de la producción. ¡Suscríbete al canal!